¡Suscríbete al canal! Vamos a repetir los últimos 5 minutos, pero bueno, ya lo visteis en el capítulo anterior, simplemente subir aquí y explorar esta zona, ¿vale? Y la mosca, bueno, pues se nos ha puesto un poquito más puñetera y la he tenido que abatir aquí en la escalera. Por lo demás, todo igual, ¿vale? Vamos a continuar, nos quedamos aquí en este punto, vamos a terminar de explorar este piso, ¿vale? A ver qué vemos por aquí. Siempre, Natalia, que vaya primero, que ya sabéis que tiene la habilidad esta de detectar enemigos y objetos, destellos, mira, por ahí veo cositas, venga. Vamos para arriba. Vale, hay algo por ahí. Vale, de enemigos la cosa está tranquila. Así que, vamos a ver que va arriba ya. Munición, rifle, asalto. Llevo todas las armas recargadas. Sí. Vale. Mucha munición de fusil tengo. Lo siento, lo siento. Perdóname. ¿Esa voz? Está cerrado por el otro lado, ¿no? A ver si hay algo que llama tu atención. Nada por aquí. Bueno, un ladrillete. Pero ya tenemos uno en la mano. Vale. Todo tranquilo. Eh... nada por aquí. Un helicóptero. Vale, no veo nada interesante. ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! Está bien fuerte el amigo Barri, ¿eh? Bueno, espera. Antes de ir por ahí... A ver si por aquí hubiera algo. No quiero dejarme nada. Sí, mira. Munición de pistola. Y esta puerta nada. Vale. Pues solo hay un camino. Así que... Vamos. Natalia, vas tú. A ver, escucha. Mira, una botella. Me hacía falta una bomba. Me parece que tengo por ahí... A ver... Tengo pólvora, ¿verdad? Sí. La combinamos... Perfecto. Pero... Pásas a la Barri, sí. Barri te va a dar a ti... La de humo. Vale. Tengo muchas hierbas con Barri. Eso es. Por lo menos un hueco libre. Ahora en cuanto pueda... Esto es desinfectante. Bueno, si es que voy petado. Voy petado, ¿eh? De todo, ¿eh, chicos? Voy petadísimo. Mucha munición de fusil, Diego. A ver... Esta puerta. ¿Enemigos? No. Bueno, pues pasa. ¡Eh! ¿Y este loco? Genial. Es el amigo de la sierra, ¿no? Bueno, lo doy por hecho. Lo que tengo que hacer es dispararle en el sitio ese donde tiene esos ojos. Genial. He esquivado, coño. Muchas gracias, Natalia. A ver. Bueno, pues se mueve este. Joder. ¿Por qué no esquivas, tronco? Si estoy haciendo el movimiento, esquive. Muévete, muévete, Barri. ¡Sigue así! Vamos a movernos. Salta ahí. ¿No puedes? Viene el monstruo. El monstruo está... A ver. Necesito un... Me estoy sangrando. ¿No tengo? Sí. No. Espera, tío. Espera, tío. Muevete, muévete, muévete, muévete. Joder. Vale, ya. Ahora. Ahora. ¿Duele? Mal por culo. Cabrón. Duele, dice. Vale. A ver. Dame esto. Esto es munición, Manu. Todavía no la he gastado. Vale, genial. Esto. Vale. ¿Y qué más tengo por ahí? Vale. Este no se levantará ya, ¿no? Mira, taladro. Ah, ah. Ya puedo bajar a la habitación. Esto nos abre un abanico de posibilidades. Sí, la habitación de abajo. Vale. Recarga. Vale. Vale. Esa puerta abierta. A ver, Natalia. A ver. Ladrillo. Movimiento de esquive. No me lo ha hecho bien, Barry. ¿Por qué no me has hecho bien el movimiento de esquive? Yo creo que sí lo he hecho bien. Lo que pasa es que aquí había una caja y a lo mejor se ha quedado hecho el esquive. O tiene su timing. No lo vamos a negar. Es posible que haya sido yo el que no lo haya hecho bien, ¿eh? Bueno. Vale. A ver. Aquí no podía bajar. Yo creo que no me he dejado nada, ¿no? Vale. Vale. Bueno. Pues... Hacia abajo. Hacia donde estaba el taladro. Venga, vamos. Y por cierto, la luz puesta. Eso es. Oye, Natalia. ¿No habrá monstruos ahora abajo? ¿No habrá monstruos ahora abajo? A ver, a ver, a ver. No voy a detectar nada. ¿Está todo tranquilo? Vale. Por aquí. La puerta del taladro estaba por aquí. Me dice que aquí, pero debe ser más abajo. Vale. A ver. Sigamos bajando, venga. Eh, espérate que me he perdido la escalera. A ver. Por aquí. Es un piso más abajo. Eso es. Vale. A ver, la puerta del taladro. Ahí. Esto lo tendría que hacer Barry, imagino. ¿Y dónde está Barry? ¿Dónde te metes, tío? A ver. Vamos a ver. Joder, es que la cámara se pone a dar vueltas. Ahí. Perfecto. Natalia, ¿hay algo por aquí? Algún destello. Nada. Vámonos. Vale. A ver. Atenta. Mira. Eso es. Joder, munición de Magnum. Ojo la munición de Magnum que tengo. 6-12 y en la pistola 18 tiros de Magnum tengo. Oh, oh, oh. Claro, es que, por ejemplo, contra este bicho de la motosierra podría haber usado la Magnum. He preferido, he preferido utilizar el rifle y, claro, voy ahorrando bala de Magnum y al final tengo un huevo. ¿Sabes? ¿Qué pone? Barry. A ver. Por cierto. Munición de postulita que me llevo. Este tío tiene la misma pulsera que tú. Moira también la tenía. Como hermanas. Bueno. Algo me dice que el del taladro... ...de experimento era esto. ...no volverá a aparecer más adelante. Venga, Natalie. A ver... Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevo con él. ¿El hombre bueno? El de TerraSafe que me rescató. Me pregunto si Moira llegó a la torre. Seguro que sí. Vamos. A ver qué encontramos. ¿Entra por ahí? Vale. ¿No puedes entrar? Ah, no me deja, macho. Vale. Ahí no me deja entrar. Pues a la torre. Venga, vamos. Vamos a ir así agachado. Por si por aquí hubiera algo. Un destello. No. Parece que no. Está todo tranquilo. Vale. Pues a la torre. Venga. Vale. Nos ha hecho el punto de guardado. Despacito, ¿eh? Mira. Allí algo azul veo. Una bella. ¿Qué te ha cambiado? Sí. Cógelo. Bastante asqueroso, ¿eh? A ver. Tú, ¿por qué no poner la luz? Vale. Natalia. Natalia primero siempre. Por si detecta algo. Un destello por ahí. No. Ladrillos. Muchos ladrillos. Vale. Eso que hay ahí, que es... Nada, se ha derrumbado. Ahí no hay nada. Vale. No hay otra salida. Porque aquí entre los escombros no puedo pasar, ¿no? Vale. Pues sí o sí tengo que tirar por esa puerta. Venga, vamos. Aquí hay una nota. ¿Qué es esto? Muñecas aquí descabezadas y demás. Natalia, pone. A ver. Notas de experimento médico. 24 de enero de 2010. Las pruebas con el virus T-FOBOS casi han finalizado. Hemos conseguido reducir el factor letal del T-Virus, haciendo que la condición que activa el virus en el sujeto sea un fuerte trauma emocional. También hemos disminuido la tasa de resistencia viral a menos del 2%. Todo va según lo previsto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Estamos cerca de la perfección. Pero no tenemos margen de error. Vale. Por aquí hay algo. Mira. ¿Qué decías ahí? ¿Cuadrado? Ah, pero para coger el ladrillo este. Vale. Tú turnos, barrio. Abre ahí. Añación de pistola. Vale. Ahora por ahí. No hay nada, ¿no? Venga, eso Natalia se encarga. Abre. A ver. Debe estar por ahí. Vingo. Vale, la otra. Por aquí. Vingo. ¿Qué es? Una emeralda. Mil puntos de bonus. Para mejor habilidades. Muy bien. Vale. A ver. Tenemos una escalera que sube en dos direcciones. Venga, vamos por aquí mismo. Despacito, ¿eh? Eso sí. A ver. Primero me voy a asomar ahí arriba. Que esté todo tranquilo. Vale. No hay nada más por aquí. A ver. Ahí hay otra nota. Vamos a ver qué pone. Palabra de pedida para mi padre. Pobre viejo decrépito. Querías crear un nuevo mundo y gobernarlo como un dios. Pero a pesar de tu ambición, no fuiste capaz de vencer a los enemigos más formidables del hombre. La edad y la enfermedad. Lo tenías todo, pero tu cuerpo tembloroso te traicionó. Y entonces tu propio hijo apagó las últimas llamas de vida que te quedaban. Dejando que te convirtieras en solo una nota a pie de página en los anales de la historia. Fallaste. Viejo decrépito. Pero no temas. Tu sueño aún vive. Usaré la riqueza, el conocimiento, el poder y a los sujetos de prueba que me has dado para triunfar donde tú fracasaste. Crearé un nuevo mundo y lo gobernaré como una diosa. Tu legado se habrá perdido en el tiempo, pero el mío acaba de empezar. Que tu alma, si es que alguna vez tuviste una, se pudra en tu tormento por toda la eternidad. Y que el infierno se inunde con el sonido de tus dientes rechirando sin cesar. Venga, Ruiz. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Natalia. ¿Algún destello? ¿Algún destello? ¿Algún destello? ¿Algún destello? ¿Algún destello? Oscar. Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. Alex Wesker. ¿Dos Wesker? No me jodas. Así que has venido. Sabía que vendría a soñar. Natalia. ¡Ah! ¿Esto es de Moira? No, ni rastro de ella. Por supuesto, la fábrica tiene que ser terrorífica. Es la responsable del experimento de hace seis meses. Son nuestros nombres. Una machacadilla. ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde está Moira? Bueno, pues pantalla de resultados. Has conseguido contemplación. Hemos desbloqueado el modo Contrarreloj Episodio 2 y el modo Invisible. Muy bien. Manitas, dos mil puntos de batalla. Bueno, no. En la puntería se nos ha ido al garete, la puntuación. Y en el tiempo, que en el tiempo siempre las voy a sacar malas. Ya eso lo sabemos. En muertes, bueno, no hemos muerto. Con lo cual nos han dado una S. Correcto, sigamos. A ver, habilidades. Tenemos ocho mil ochocientos. Vamos a ver, ahora hay que pensarse muy bien qué habilidades coger. A ver, necesito mejorar tanto la palanca como la linterna. Uno por enemigo. Vale. Incrementa el rango de poder de intuición de Natalia. Esto es muy bueno. Así que, lo mejoramos. Vale. Ahora. Incrementa la ataca del ladrillo. Y aumenta la posibilidad de aturdir al enemigo. Vale. Vamos a... Eso. Luz poderosa. Vale, he mejorado. Vale. Esa no me interesa. A ver qué más por aquí. Ataque físico. Este de evadir lo tengo que mejorar como sea, macho. Lo de evadir. Lo de esquivar, eh. Vale. Poder de la intuición. Vamos a mejorar algo de Claire y eso. Palanca. Nivel. Meterle fuerzas. Incrementa. A ver, puedo meterle fuerza a la palanca. Pero es que me como cuatro mil de golpe. Un golpe. A ver. Claire y Berry pueden hacer un golpe letal. Poder de curación de las hierbas. El esquivar ataque del enemigo. Venga, vamos a mejorarlo esto. Vale. Nos quedan dos mil cuatrocientos. Es que este está muy bien, eh. Uff. No sé. No sé cuál mejorar. Tengo dos mil cuatrocientos. A ver. Mira, como no lo tengo claro cuál quiero mejorar. Porque este de cuchillo en carga, pfff. No le veo tampoco mucha... Así que lo que voy a hacer es... Atrás. Y continuamos. Guardo los puntos cuando lo tenga más claro. Creo que no hay que hacer trampas. Claire, la niña no está. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. ¡Maric! Hay algo justo ahí. He estado esperándote. Espera. Vaya, menuda forma de aparcar. Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. Dos jueces que... Natalia... No. No. Ni rastro de ella. ¿Qué ha podido pasar? Moira. Mira. Alguien ha dejado un mensaje. Aquí dice. Id hacia la fábrica. En una escala de ni de coña afiable. Lo escribió Neil. Es su letra. Vale. Dirigirse hacia la fábrica. Muy bien. Moira. Algo interesante por aquí. A ver. Nada por ahí. A ver si se nota ahora el poder de alumbrar de la linterna de Moira. Venga, vamos. Id hacia la fábrica que está por allí. Voy a echar un vistazo por aquí. Vale. Vale. Nada, nada, nada. Vale. Parece que no hay nada. Venga. Pues vamos. Vamos hacia la fábrica. Por aquí. Tercer episodio ya, chicos. Juicios. Vale. Son cuatro y luego hay dos extras que realmente haré al canal. Vale. Me está gustando el juego. Con lo cual, no hay problema. Vamos a ver. Nada por ahí. Por cierto, ¿cómo vamos? Que ahora estoy un poco desconcentrado con... Vale. Esto es tela. Cuatro cartuchos de escopeta. Pásalos. Eso es. Vale. Esto... Claire. ¿Por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé. Neil a veces hace estas cosas. Venga. Munición de metralladora. Toma. Y tú, Claire, ¿cómo vas? A ver. Armas recargadas. Vale. Sí. Que vaya con la pistola. Eso es. Nada por ahí. A ver. Genial. Una cámara que nos está observando por ahí, más o menos, ¿no? Sí. Pero esta era oculta, claro. A ver. Mira. Ahí hay una caja. No veo destellos por ningún lado. O sea que... Creo que no nos... Mira. Ahí. Ametralladora. Diez tiros. Vale. Y escopeta. Esto sí que nos viene bien. Pasar. Pasar. Botella vacía. Claro. Tengo muchas botellas vacías, pero no tengo alcohol, ni pólvora, ni nada de eso. ¿La fábrica será eso de aquí? Bueno, ahora lo descubriremos. Otra vez. ¿Otra vez? Es como si tuviera mil ojos. ¿Será ella... Ares Wesker? Ten cuidado. ¿Que será la hermana de Wesker el que conocemos de la saga? Bueno. Imagino que todo esto... Eh. ¿Qué pone ahí? Ah, que puedo subir aquí. Todo esto se aclarará, imagino, más adelante. Pues aquí no hay nada, eh. Y un solo destello, macho. A ver. ¿Y esto qué cojones es, tío? Es como su tarjeta. Para verle otra vez, tendréis que adentraros en el cadalso divino. Vale, no entraréis. Vale. El cadalso divino será esto, que está en verde. Vale, vale, pero primero vamos a mirar aquí. Mira. Alcohol, vale. Alcohol con la botella... Costa el molotov. Perfecto. Más alcohol. Tengo que encontrar, eh. Tengo muchas botellas vacías. Nada por ahí. Nada por ahí, nada por ahí. Vale. A ver. ¿Y esto? ¿Me pide aquí algo o qué? ¿Un escáner de retina en una fábrica? Venga, hombre. No nos va a dejar pasar. Lo que significa que necesitamos el ojo de alguien. Sí. Bien. Eso aparece. Vale, mira, una cajita de las de Moira. A ver. A ver. Justo en el centro. A ver qué hay. Estuche de munición de pistola de ametralladora. ¿Qué? Que lo coja, Claire. Vale. Bueno, le digo yo que daré igual que lo coja el estuche de munición, simplemente que puedes llevar más munición, ¿no? Y como Moira no usa La metralladora Digo yo, no sé, será así Nada por ahí A ver, esto es una recepción Aquí tengo un banco de mejora Ahora trabajaremos un poquito en hacer las mejoras A ver qué más hay por aquí Esto es una máquina de bebidas No funciona ninguna de las dos, no esperaba menos Eh Hierro verde Vale No puedo pasar ahí dentro, a ver Y si me agacho Ah, pone Claire Pero Claire se refería a esto, sí Bueno Haz tus mejoras Claire, vamos a ver Lo primero, esto a hacer puñetas Vale Mejorar, tiene algo Sí, cadencia, pues la quitamos Vale, y ahora esto Fuera, no te quiero ver ni en pintura Vale, ahora Mejorar Daño, capacidad, dispersión Vale Eso está así bien Las completas las dejamos como está Recarga rápida La cadencia no funciona Solo funciona con revólver Pero con la pistola sí funciona Pero tengo la de nivel 2 que es mejor Recarga rápida, nivel 2 ¿Qué pieza tengo aquí? Daño, capacidad Dispersión Pues no voy a mejorar nada Se queda así como está Vale Venga, Moira Digo yo que será por aquí Nos ha hecho un guarda Vale Vale A ver Hay ahí Una manguera de color como verde Mira Ahí brilla algo Sí Pero no llego desde aquí Vale ¿Se ruido? Munición de escopeta ¿Qué es ese ruido? Algo aquí Están hablando en rumano, en ruso o lo que sea Bueno, vamos a combinar Alcohol lo combinamos con la batería vacía Cost el molotov Vale Vamos a dejarlo así de momento No tengo desinfectante Debería hacer alguno A ver, si encuentro del alcohol Voy a hacer un desinfectante Vale A ver ¿Dónde? Ah, no te había visto A ver, deslúmbrale Eso es Eso es Bien deslumbrado ¿Alguno más? Vale Químico ¿El químico? ¡Ey! ¿Está mutando? Anda, mira La linterna también vale para hacerles explotar Bien, bien, bien Bueno, saberlo O sea, que ahora los que matamos Se levantan como explosivos Pues vaya tela, macho Vale A ver Había cogido El químico Vale Pero el químico lo puedo mezclar con la botella Y no tengo Ahora no tengo botellas Vale Por cierto, esto Eso Que lo lleve Claire Ahí nada Nada Esa carne estará cojonuda Vale Ahí tenemos una puerta Allí Esta ya la hemos abierto Y tenemos esa Dos Venga, vamos a mirar esta de aquí Aquí estamos Mira Botella 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 con El químico Bombas trampa No De momento no Es que la bomba trampa no me convence Prefiero una explosiva ¿Sabes? Vale Pues por ahí no puedo ir Puedo subir la escalera Aquí hay Aquí hay Aquí hay alguno Metido en el baño Seguro Joder Me están dando un montón de tela No la uso Nada A ver Suena agua por ahí Nada Vale Va a haber que subir la escalera Sí, porque esa puerta está cerrada ¿Qué llave me pedía esta puerta? Llave de la planta procesadora Pues la misma llave que me pedía Para abrir la otra ¿No? Vale Espera Esta de aquí Creo que lo subí la escalera Y dejadme No, por aquí es por donde vení Vale Vale Bueno, pues por aquí está todo No vendría nada mal Encontrar el mapa Venga, para arriba A ver, ¿esto qué es? Cane de retina Nada Ahí tengo que encontrar Vale Ahí hay una llave ¿Cómo demonios entro ahí? Parece que hay un hueco de ventilación A lo mejor por el techo Bueno En tal caso Oye, estos extintores se dispararán seguramente Y explotarán ¿No? Vamos por aquí A ver Ese se levanta Más vale que estos cabrones estén fritos En serio No Toma 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 Venga Ahí ya Apaleemos Eso es Madre mía Apaleamiento Apaleamiento Cuidado que se puede levantar como un explosivo ¿Eh? El golfo ¿Hay otro? Vale Espíjate Eso es Y este se va a levantar Y lo sabéis ¿Veis? Que to Torero Un poquito de luz En tus ojos A ver Un poquito de luz Eso es Eso es Muy bien Claire Trabajo en equipo Venga Ahora levántate si quieres Como un explosivo Te vamos a dar un poquito de luz De verdad Buena idea Claire No creo que salte por encima de la ventana Venga Que sé que te vas a levantar No Este no se levanta A lo mejor es que no todos Se levantan Vale Apareció ver un destello Sí Voy a hacer una escopeta Bien Nada ahí Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Taquilla que se abre ¿Cuál era? A ver Me ha puesto la X Nada Munición de pistola Bien Nada ahí Esta es la media abierta Espero que no haya alguno Dentro de las taquillas Vale Por aquí todo despejado Vale La historia es como entro ahí A ver Tengo que llegar a esta sala Pero claro Necesito el escáner de retira Para poder entrar Vale Tengo que buscar Un ojo O algo parecido Bueno Sigamos por esta zona Por supuesto La fábrica Tiene que ser terrorífica A ver Dale esto Y dale esto Vale Suficiente Por cierto Tú Bomba trampa Tú Costa el monotov Vale Vamos a seguir con Moira Mira Estaba escondido ahí Le he visto con el rabiólogo Y esto baja abajo A ver si puedo abrir esta puerta Me dirá que no Seguramente ¿Ves? La misma puerta Pues la misma llave La llave de la planta De procesado Vale Vale He venido por ahí Esto me va a decir que no Que no la voy a poder abrir Pues sí Anda sí Vale A ver Uh Ahora venimos Si no se le importa Ahora venimos Voy a terminar de explorar por aquí A ver Para no dejarme nada Las máquinas de refresco Reventadas Cerrado por el otro lado Vale Unos baños No En el otro no había ningún enemigo Aquí habrá alguno seguro Mira Se le ve la llave a uno Ahí ¿Lo ves? Pues mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Como no he probado Cómo funciona Las bombas trampas Es un buen momento A ver A ver No le atrae Y ahora explota ¿No? Uh Que petardazo Lo he metido Que petardazo Chicos Va a apuntar Por aquí Eso es Bien Qué buena Mejora el hecho ahí A la linterna De Moira A ver Aquí no hay nada Hierba verde No tenia ninguna No tenia ninguna Vale Con Barry Y con Natalia Llevo un montón De hierbas En cambio Mira Está aquí En cambio Con Claire Y con Moira Muy poquitas Venga Sigamos A ver ¿Qué es esto? Munición de escopeta Mucha munición de escopeta Me están dando No sé si es buena señal O mala señal Vale Pues esto está todo Hay que meterse ahí Hacer lo de La habitación esa Con los pinchos Era aquí A ver Si cojo la llave A ver Espera Mira Tiene una llave En el pico Averigüemos Cómo cogerla Vale Y esto es Ojo artificial No Vale Bueno Pues vamos a ver A ver si puedes Disparar toda la llave Con el cuchillo tampoco A ver ¿Se puede empujar esto? Nada Si cojo el ojo Los pinchos caen Y no hay por aquí Algún sitio donde disparar Para quitar el A ver Espera Vamos a hacer una cosa A ver No Tiene que haber algo A ver Seguro que voy a ir A ver Aquí hay una pintada Acepta tu muerte En silencio Como un adulto Tu muerte En silencio A ver Algún mecanismo Se le podrá disparar Para bloquear Lo de los pinchos Porque esto No se puede empujar Lo único que se puede hacer Es coger Vale Esto tiene que hacerlo Claire ¿Qué pasa si disparo? No pasa nada A ver A ver Espera un momento A ver Espera un momento A ver algo por aquí No tiene que haber Vale Al coger esto Espera un momento A ver No sé por qué Se me ha ocurrido Ojo Lo artificial A ver Y esto no se puede empujar De alguna manera Puedo salir Normalmente Vale Vale ¿Cómo demonios? A ver Al coger el ojo Y disparar ahí No No puedo hacer nada Tío Bueno 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 Bueno, 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 bueno. Y dice que acepte tu muerte en silencio, ¿no? Como un adulto. A ver, ¿y si le pego con la paleta? Nada, tampoco. A lo mejor tengo que intercambiarlo con un objeto que no tengo. También es posible, ¿eh? Bueno. A ver. Eso está explorado. Por ahí no puedo continuar. A ver si es que me ha dejado algo. Vamos a revisar, a ver. Aquí hay otro piso, pero está hoy bloqueado. No puedo hacer nada. Tiene que ser algo que haya ahí que pueda hacer. Porque aquí no puedo coger nada, ¿no? Ahí hay que hacer algo con el ojo ese. Esta puerta está cerrada por el otro lado. Vale, el ojo artificial. ¿Lo tengo aquí? Sí. A ver. Es que no hay nada. ¡Hostia! ¡Anda, mira! Los pinchos se ha pegado la hostia al halcón. ¡Anda! Vale, espero. A ver. El ojo no lo puedo coger. Tengo que sustituirlo con otra pieza. Eso está claro. El ojo hay que sustituirlo con otra pieza. Vale. Bueno. Como ya tengo la llave de... Que es... Llave que abre la puerta dentro del centro de procesamiento. Genial. Venga, ven para acá, campeón. Eso es. Uno fuera. Había otro. ¡Hostia! La virgen. Toma. Más chicharradete. Joder, macho. Ahora le eches. Me carga, rápido. ¡No! Mata. ¡Pero bueno! Baja para abajo, baja para abajo. Eso es. Vente para acá. ¡No te aguanta este tío, macho! Te hace el puñetas, tronco. Joder. Mira que le he metido los copitazos, ¿eh? Vale, ya está, ¿no? Vale, tengo la llave de la planta de procesado. ¿Era? Pasar. Dame esto. Sí, que lo lleve Klaes. Vale. Vale. Ya le lo prende a procesadura. Vale, vamos. Vamos a empezar abriendo... Esta de aquí. Y te muevas ahí, ¿eh? Eso es. Un poquito más de power al cuchillo no le vendría más, ¿eh? ¿Alguno más? Hemos bajado el piso de abajo, ¿vale? Hemos abierto esta. Venga. Venga. Por aquí es por donde vine. Abierto. Vale, vale, vale. Un busto, ¿no? Vale. Un momentito. Vamos aquí. ¿Se ha ruido? Vale. Nada. Un busto nomás. A ver. Vamos a organizarnos aquí. A ver. Munición a tope con la pistola. Recarga. Que no la lleva recargada. ¿Qué le pasa a la escopeta? Que no hace tanto daño. Le tengo puesta la mejora del nivel 3. O es que los tíos duran un montón. Daño de nivel 2. Capacidad de nivel 1. Dispersión. Vale. Y el resto de piezas que lleva la recarga. Recarga rápida y cadencia. Vale. Pues ya está. No vea. Así me quedó. Y además, aquí en este punto lo vamos a dejar. Porque si no, se nos va el capítulo de oro. Y no creo que sean demasiado largos. Por mi parte, nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Gracias.